Llegó la hora de la verdad, ahora sí ya estoy aquí lista para cambiar, para inyectarle color a mi vida. Siguiente paso importante, les voy a mostrar que tiene la caja de palet cuando deciden ustedes cambiar el color. Entonces, primero que todo las instrucciones y aquí mismo vienen los guantes, el rasco aplicador y la loción reveladora donde vamos a introducir el color del pelo que deciden los ponernos. Dos carritos de color, el tratamiento fijador y el tratamiento reactivador de cuidado. Estos son dos sachets que después vamos a usar. Paso a seguir. Mezclar el color, yo necesito solamente un tubo, en este tarrito que es el tarrito aplicador y el que necesitamos para que el color quede perfecto. Pop Pop is showtime, 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 showtime. Guess who's back again? All they don't know, all they don't know, all they don't know, I bet they know as soon as we walk in. Showed up, I'm wearing Cuban links, design a mix, Inglewood's finest shoes. Don't look too hard, might hurt yourself. Known to get the color red, the blues. I'm a dangerous man, put some money in my pocket. Keep up. So many pretty girls around me and they're waking up the rocket. Keep up. Why you mad, fix your face, ain't my fault they all be jacking. Keep up. Players only. Come on, put your pinky rings up to the moon. Girls, what y'all trying to do? 24-carat magic in the air. It's a joke, so clear. Look out.